El Plan Antártico de Desarrollo de San Cristóbal anunció la elaboración de un estudio para evaluar los principales problemas de esta ciudad. Este organismo está conformado por un representante del Politécnico Loyola, así como también de la Cámara de Comercio y Producción Local y representantes de la Sociedad Civil. Para este análisis social contará con la asistencia de la Universidad Intec. Queremos cohesionar esos políticos de todos los sectores en este documento. Que ese documento diga que San Cristóbal para su desarrollo necesita estos cinco ejes. Como pudiese ser un ejemplo del ordenamiento de nuestro municipio. Como pudiese ser el problema del medio ambiente. Que de hecho el diagnóstico señaló ese tipo de situaciones. Que yo espero que los vamos a hacer ahora, que nos vuelva a actualizar. Hace unos tres años. Nosotros aspiramos que la gente, no importa el color, cuando se vaya a lanzar, como dice el padre, su candidato tendrá que venir hacia nosotros a ver cuál es el problema del territorio. Y tendrá que en su banderita, y cuando salga a promoverse por ahí, decirle a la comunidad que San Cristóbal necesita el candidato. Y de hecho lo que estamos diciendo nosotros ya pasó en Santiago, padre. Usted tiene una experiencia con eso. Y a Santiago, creo que está en un segundo proyecto, ya está en un plato de desarrollo. Eso no era fácil. Entonces, gobiernos, políticos y los sectores van al plan estratégico de Santiago. Hacer consulta de las actividades de desarrollo. Y eso le ha dado un resultado magnífico. El programa va a ser un programa práctico. Vamos a estar un poco analizando y compartiendo nociones de planificación estratégica. Y en paralelo vamos a estar desarrollando cada una de las fases del plan estratégico. Al final del programa, el 24 de febrero, o una fecha aproximada, según vayamos avanzando los trabajos, vamos a concluir con el documento definitivo del plan estratégico. Es decir, el programa incluye tanto la fase de formación como la fase de acompañamiento. El programa lo va a estar ejecutando el profesor Víctor Gómez, que es experto en planificación estratégica. Los conformantes de este plan manifestaron la necesidad de la clase política de San Cristóbal se interesa en este tipo de investigaciones para conocer la realidad local. La actividad se desarrolló en la biblioteca del Politécnico Loyola. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.